Es de hombres reconocer cuando uno se equivoca y, te repito, no tuve mala intención con ella. Pero aún así te pido disculpas y espero que podamos empezar una nueva amistad. Disculpa, Zetao, y yo también te debo una. La verdad es que todo el amor que le tengo a mi brujita todavía no me permite ver que alguien más lo toque, pero bueno, estoy aprendiendo a controlarlo. Ay, tranquilo que yo sé controlarte.